Bueno, el popular Zumba quiere dejar atrás los reality y avanzar en su carrera. Él se confesó con Sandra Ganna y eso fue lo que nos contó. Me encuentro en el corazón de Gamarra, con un amigo muy especial. Él ha venido a enseñarnos algo nuevo, nuevecito, recién traído por él. Así que, sin más ni más, presento a mi amigo Zumba. ¡Eh, Sandrita! ¡Oh, oh, oh! Perreo, chaco, lonero. ¡Acá! Zumba nos trae novedades y en exclusiva nos presenta Macaco. Les traigo un bailecito que te lo voy a enseñar a ti y tú me haces el baile del público. ¿Qué baile es eso? ¿Cómo se llama? El baile del Macaco. ¿El baile del Macaco? El cacu, cacu, macacu, macacu, cacu, macacu, macacu, cacu, macacu, macacu, eso. ¡Tres, dos, uno, va! El cacu, macacu, cacu. Y acá, y de ahí al costadito, derecha, izquierda, derecha y la vueltecita, ¿ok? Me hace recordar mucho a una checa que yo conocí, este, bueno, que no funcionó la relación, pero igual, este, se parece. ¿A quién, a quién? ¿Rosángela? No, por favor. A ver, a ver, a ver si se parece a Rosángela. ¿Se parece a Rosángela? Sí, uy, pero Rosángela me da orejitos. ¡Ah! ¡Ah! Y te lo trae Charlie, André. ¡Y con coreografía! ¡Uh! ¡Túmate, amo! ¡Te amamos! Así las traigo muertas, vamos. ¡Túmate, amo, mi amor! ¡El amor ha nacido en gamarra! ¡Túmate, amo, mi niño, quiero ver! ¡Un cariño, algo más caro, que el trago se encantará! ¡Zumba! ¡Qué rico! ¡Macaco! Vamos a bailar, vamos a bozar, con este ritmo venimos al caire, para que se arme la rueda y el tar, y arriba del macaco, todos a divertirse. Vamos a bailar, vamos a bozar, con este ritmo venimos al caire, para que se arme la rueda y el tar, y arriba del macaco, todos a divertirse. ¿Te gusta mucho Zumba? ¡Me encanta! ¡Te voy a presentar acá! ¡Ah, ya! ¡Una pregunta, así, no! ¿Qué parte del cuerpo de Zumba te gusta? ¡Sus n***as! ¡No! ¡Vueltita! Espera, pero un ratito. ¡Una modeladita mejor! ¡Movientalas, movientalas! ¡Vamos a bozar! ¡Con este ritmo venimos al caire, para que se arme la rueda y el tar, y arriba del macaco, todos a divertirse. ¡Vamos a bailar, vamos a bozar! ¡Con este ritmo venimos al caire, para que se arme la rueda y el tar, y arriba del macaco, todos a divertirse. ¡Vamos a bailar, vamos a bozar! ¡Y me lleva mi macaca! ¡Chau! ¡No, Zumba, no! ¡No te la puedes llevar, es solo para bailar! ¡No está solución, no, no tú, Sandrita, por favor, ah! ¡Ay, la gente cómo lo quieren tomar! ¡No, Sandra, no, Sandra! ¡Lo adoran! La verdad es que estuvimos dentro de una boutique, como media hora, tratando de organizar a la gente, porque en verdad no lo dejaban salir. ¡Oye, querido Alejandro Benítez! ¡Alejandro Benítez! ¡Zumba, Zumba! ¡Ex bailarín de Mari Carmen Marín y sus Diablos de la Cumbia! ¡Verdad! ¡Mari Carmen Marín y los Diablos de la Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Ese chico es lo máximo! ¡No, tiene un ángel especial, de verdad! Yo siempre se lo dije, tú en cualquier momento vas a estar en la televisión. Y siempre me lo recuerda, cada vez que nos encontramos, que son muy pocas las veces. Siempre carimáticos. Igual me dijiste a mí, Tomás. ¡Sandra, ¿y por qué no hablo nada? Porque supuestamente iba a venir hoy, pero no sé si se le han pegado las sábanas o algo, pero en verdad nos fallaste, Zumba. Venía hoy a presentar el tema y a bailar con nosotros. Siempre se queda dormido, Zumba. Lo que yo quería decir es que tiene una calidad de persona que es increíble. Y un afán por trabajar que se saca la mugre trabajando. Bueno, la esperamos mañana, ¿no? Pero parece que se levanta tarde, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema y quiero mandarle un beso a la señora Pilar González Vélez. Nos manda saludos a los cuatro. Y dice que somos su compañía, ya que ella está ahorita operada. Así que un beso para usted, señora Pilar. Y esperemos, nuestra única función es divertirla. Nada más. Bueno, nuevamente.